Nada más, el que amó la bendición, debo ir pa' la calle. Salud, de los Sánchez. Salud, ¿qué pasó? Mataron a Héctor. No, 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 no. Hay rumor de guerra y de funeral, comentan que a mí se me acerca el final. Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen. Hay rumor de guerra y de funeral, comentan que a mí se me acerca el final. Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen. Que yo estoy ready pa' ti, tú sabes quién yo soy. Blam, 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 yo le doy. Que yo estoy ready pa' ti, tú sabes quién yo soy. Blam, 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 blam. Llego el patrote, pago el mal tremendo de pelote. Un pie al bote y van a terminar usando jote. Trote, hoy le pongo el aque en el bigote. Relax, le están meando fuera el pote. Uy, ahora me ronca del malo que yo te hice. Tú eres tremendo soplapote. Tírate, que de balas tengo un lote. Sancho Panza, tu jefe sigue siendo don Quijote. Que ni se te ocurra, va picando con la burra. Loco por darte una zurra, como susurra. Y te voy a sacar la churra. Un rumor de guerra y de funeral, comentan que a mí se me acerca el final. Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen. Hay rumor de guerra y de funeral.